Procede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Entre tanto, quiero darle la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes de Acción Juvenil de la ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, señores. Ellos son invitados por la senadora Silvia Martínez. Del mismo modo, esta presidencia saluda la presencia de la diputada Maureen O'Sullivan, del Parlamento de Irlanda, invitada por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sea usted bienvenida, señora diputada. Nos da mucho gusto tenerla en esta sesión. Y finalmente, le ruego unos minutos a la senadora de la Peña. Esta mesa directiva también le da la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua, invitados por la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo. El Elizondo, perdón, el senado les agradece su presencia. Bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias. Adelante, señora senadora. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta Consumenia. Señoras senadoras, señores senadores, es importante recordar que cuando se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la reforma y adición a diversas disposiciones como la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las mismas que, recordemos, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 14, entonces se estableció que dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzarían sus actividades en el mes de septiembre del presente año. El dictamen que estamos a punto de votar es una iniciativa que el pasado 23 de marzo presentó el senador Miguel Romo Medina y propone posponer el inicio de funciones de estas dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de acuerdo con el segundo transitorio de las disposiciones de esa ley que debían instalarse en el mes de septiembre de este año. Es decir, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a propuesta de la Sala Superior determinará ponderando la viabilidad presupuestal el inicio de las funciones de las salas regionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál qué motivó al señor senador Romo al presentar la iniciativa y que lo discutimos a manera amplia en la Comisión de Justicia como lo acaba de mencionar su presidenta la senadora Pilar Ortega Martínez es que si bien entendíamos la motivación de que hubiera ahorros en vista de que no estamos en un año electoral y que había que mantener una infraestructura que a lo mejor no es importante en este momento es importante señalar que las comisiones y particularmente la Comisión de Justicia a partir de esta discusión amplia lo que fuimos insistentes en que si bien estos recursos ya están etiquetados y en el caso de aprobarse esta iniciativa el día de hoy pues entonces lo conducente que estos recursos sean regresados a las arcas de la Federación puesto que no se van a utilizar. Esa parte, ese agregado es importante que yo lo señale en nuestra intervención porque nos parece que como ya están presupuestados es importante que si aprobamos y si la Cámara Revisora aprueba esta reforma entonces lo conducente es que se asegure que efectivamente los recursos se ahorren y puedan regresarse de manera íntegra a la Tesorería de la Federación. En este caso es importante recordar que tenemos efectivamente cuatro elecciones pero estas cuatro elecciones locales no corresponden a la injerencia de estas dos salas regionales que se están proponiendo se modifique su entrada en vigor de su instalación. Como sabemos las elecciones que se están realizando en el Estado de Coahuila, Estado de México, Nayarit y las municipales en el Estado de Veracruz pues no se verían afectadas con la no instalación de estas salas regionales de tal manera que es importante destacar la pertinencia y así lo aprobamos en la Comisión de Justicia de la iniciativa que hoy nos motiva sea reformada cuando deben postergar la entrada en vigor de estas dos salas regionales. Es cuanto y en este sentido vamos a refrendar como lo hicimos en la Comisión aun cuando pudiéramos tener algunas dudas respecto de que este hecho pueda dejar un precedente si es importante señalar que siempre se vea este precedente desde el punto propositivo como fue la motivación de la iniciativa del Senador Romo. Es cuanto y muchas gracias a ustedes por su atención.